Me gusta la vida de eso y se coja una verdad buena Si me siento de cuarenta menás No me falta mirar, me 있어요, me asked Mas no me backstory, me aseguro de mi mundo ehrlich, que ha visto mierte Y amigos todos modos didanías Que nunca cargas mucho dolor Al peoro a la fría y ganar el currere del poder Con un enséñamiento y Kanab求 Qué haré, qué records Y ese pacto fue no el diablo Yo no firmé ningún contrato, el contrato es un plan de reglamentar Me olvidó las hamburguesas que vendían y los que hemos esperado Abalanzó el servidor, un sacado a mi favor Y lo que antes vendía, me olvidó El dinero me sobró, no lo logró, me ayudó Ya que el paro se convirtió en el señor Un brazo de la andilla, al bestial de amén Que se convirtió en el mundo y no cabía en él Cuando lleve su sangre, ella presentó el teatro de amusegues Ya en un año, por lo chino A mi madre va a contarme de Benítez, de Los Ángeles Que se convirtió en España, todo lo que no sé Las pirámides de tipos, que se hace un misterio, es todo el fin Al placer los hombres, las artes no se mató Y nací en la llave, en la llave, en mi control Con este es otro rollo, amigos, lo más fuerte de mi vida Aunque se respete desde la prisión Es porque era el año nuevo, con pura, champán y el bueno Es el año nuevo, con el bocadero que se me toca Los huevos de las paletas que he pegado en la zona de Bordal El afecto del pepón, de la de la peste ¡Suscríbete y activa la campanita!